Lo que Pilar Fernández Colón lleva en sus manos es seguramente uno de los pedazos más importantes de lo que define la vida humana, la muerte. En concreto, el momento en que nuestros tatarabuelos africanos le pusieron nombre, dolor y ritual. Los restos del primer funeral de los sapiens que conocemos hasta la fecha en aquel continente, considerado cuna de la humanidad moderna. Aquí ya hace Mtoto, un niño o niña de tres años, a quien no le habían salido todos los dientes hace cosa de 78.000 años. De Kenia al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, donde un equipo lo ha devuelto a la vida metafóricamente a través de técnicas de visualización que han permitido ver cómo su cuerpo fue depositado en un lecho con cuidado, posiblemente con la cabeza acomodada por una especie de almohada y cubierto poco después de su temprana muerte con tierra que no era exactamente del sitio excavado. Porque para los animales la muerte es una sorpresa, los chimpancés, los gorilas, los elefantes. La muerte les deja desconcertados, es decir, están cerca ya, están muy cerca de hacerse preguntas, pero su reacción es de desconcierto, no entienden. Prácticas mortuorias implicarían, digamos, sentimientos, lo que se llama piedad, y no quieres que se lo coman las llenas, por ejemplo, no quieres imaginar eso, y haces un hoyo y lo metes ahí. Ahora bien, una práctica funeraria es mucho más que eso, es un acto colectivo, comparte sentimientos para empezar, y quizá ideas. Entonces, ese paso no es fácil, porque no hay un cartel que digan, Antoto, a este niño lo hemos enterrado, el grupo tal. Eso en un tiempo en que la esperanza de vida apenas superaba los 30 años de edad, el tiempo y la fuerza de la gravedad terminaron por dejarlo en esta posición en que fue encontrado, mezclado con un suelo antiguo lleno de pistas de un tiempo encapsulado.